Un sismo de magnitud preliminar 7.7 sacudió este lunes el centro de México justo en el día de los aniversarios de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, considerados los dos más destructivos de la historia reciente. El terremoto ocurrió a las unas 5 de la tarde con epicentro localizado a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, en el estado de Michoacán, Occidente de México, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional de México. En un primer momento, el Servicio Sismológico había ubicado la magnitud en 6.8 para revisarla poco después. Vamos a empezar a recoger información, deseamos de todo corazón que no haya pasado nada grave, expresó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en un primer mensaje desde el Palacio Nacional. El fenómeno ocurrió menos de una hora después del simulacro nacional organizado a las 12.19 del día para conmemorar los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. Se activaron los protocolos de emergencia por el sismo registrado esta tarde en Michoacán. Protección Civil de Michoacán se mantiene alerta, escribió en Twitter el gobierno de ese estado, donde ocurrió el epicentro. Mientras que la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reportó que hasta el momento no se reportan daños en la ciudad, donde cinco cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México siguen haciendo sobrevuelo. Y tú, cuéntanos en los comentarios cómo viviste este sismo. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.